Bien, arrancamos con un vídeo más. Estamos desde Castillo Magua, aquí en Mercedes, en la capital, ciudad capital de Departamento de Soriano, en Uruguay, ¿sí? Hermoso lugar aquí, Museo Castillo Magua. Así que desde aquí, en el jardín de Castillo Magua, vamos a hacer Yahuatirika, es un yotis. El yotis, ubica en la región donde tiene mucha presencia, es el norte de Uruguay, en la zona, en la frontera con Brasil, de Río Grande del Sur. Río Grande del Sur también tiene mucha presencia el yotis, y a su vez en la parte del litoral de Argentina, parte de Misiones, Santa Fe, todo el litoral también tiene mucha presencia el yotis. En este caso vamos a hacer un yotis yahuatirika, es un tema muy conocido de Johnny de Melo, de Rivera, de la frontera con Brasil, en Uruguay, Departamento de Rivera, en Uruguay. Arrancamos entonces con el yotis, vamos a hacer la tonalidad la mayor, como siempre, siempre siguen en el orden del librito Aprendiendo Juntos, así que todos estos temas están en el librito Aprendiendo Juntos, incluso la letra también, al final del video van a, está en la imagen de, justamente de la letra con los acordes, por si querés que tomo una captura y perfectamente vos ya podés tomar la letra con los acordes, ¿sí? Está al cierre del video, ¿sí? Yahuatirika, arrancamos con la mayor. El yotis, es, bueno, recordemos un poco como la polca, ¿sí? La polca era esto, ¿se acuerdan? Se desprende un poco de la polca, ¿no? Esto, hacemos como polca, ¿sí? Uno, dos, esto, ¿no? Esto vendría a ser el yotis. O sea, pulgar, uña, pulgar, uña, pulgar y dos veces uña, eso es el yotis, el yotis, ¿sí? Pulgar, uña, pulgar, uña, pulgar y dos veces uña, ¿sí? Mi mayor. Esto es el yotis. Yotis misionero. De corrientes, de Río Grande al sur, y de la frontera del norte, Uruguay, ¿sí? En este caso, este yotis, lo que vamos a hacer, va a arrancar con la mayor, pero ese dos, son dos bajaditas, termina con otro acorde, es como un movimiento, pero con dos acorde. Y aquí va el yotis. Parada. Por la, sube al mi. Y cuando baja la mayor, termina con el yotis. Con dos. ¿Sí? Sería un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Y ahí. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Le sumamos un poquito la melodía, a ver cómo queda. Sería, con el ritmo de Paul Camps, para compararlo. Con dos, la, cuatro con mi. Y cuando bajamos al la, le marcamos el yotis. ¿Sí? A ver cómo queda, si le sumamos un poquito la melodía. Empezamos con el la mayor. Yawati, rica, mi. A ver, do, 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 do. Cual fue la gata que te alejo. La, con el secuero, tan a, mamí. No la veo, malmente veo. Y ahí está la primera estrofa, tan simple como eso. Cuando arranca la segunda estrofa, baja el re. Cuatro con re. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando va a cambiar y sube a la mayor, marca con el yotis. O sea, sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Y el yotis. Y ahí arranca nuevamente, dos con la, cuatro con mi. Y el yotis nuevamente con la. Más despacito, repasamos. Con re. Bajamos al re. Yawati, derecha, re. Pero, ojo del lado de la, tata. Y el yotis nuevamente, voy de mí. Y el yotis nuevamente, punto de calabra. Y ahí arranca todo de vuelta. Porque las estrofas que siguen son exactamente la misma secuencia. Exactamente que la secuencia de la primera. Lo que sigue, después la secuencia de la segunda. Estrofa no varía para nada porque es la misma melodía. Por lo tanto, bien cuadradeta, bien simple como para arrancar. Repasamos la primera y segunda estrofa. ¿Cómo quedan? Sin pausa, ¿sí? Voy distante un poquito los acones. Sí, la mayor. Y ahí está. Lo que sigue es exactamente igual. Bueno, en la descripción están todas las redes para suscribirte, comentar, sugerir lo que quieras aprender, que en tiempo y forma voy de a poquito y cumpliendo con todos. Así que, metete en la descripción ahí, tanto las redes, está el grupo de Facebook, página, Instagram, TikTok, está todo. Está el blog con las letras, con todos los acordes, para que puedas descargar la letra bien clarito con los acordes, ¿sí? Bueno, ahora viene la parte que hacemos la interpretación juntos, ¿sí? Y en la descripción se mueve a la letra bien clarito con la letra bien clarito. Tengo una voz más grave, entonces, más media, entonces me queda muy baja. Entonces, lo ideal, como siempre, compartimos, es utilizar el capo, el capo traste. y le sumimos la tonalidad un par de o cambiamos los acordes como hemos visto en otros videos, como cambiar los acordes, o directamente bueno, con los acordes que tiene el librito le subimos dos o tres tonalidades, ahí tres por ejemplo, ahí le subimos y con los mismos acordes, y ahí nos queda en mi caso me queda mucho mejor, si? vamos hacemos un poquito de punto, después le saco el capo y también lo hago un poquito así en el capo, si? ya voy a Tirica a todo el mundo, con esa gata que te alumbró con ese cuero tan amarillo con esa nela cualmente veo, a Tirica a todo facero, ojo que lado te voy, tatá allá en el monte voy, te espero para ser junto de Caipora, la otra noche tuve de baile allá en la fiesta de los boirón y yo era un gallo arrastrando el ala a una gurisa de yaguarón en mi saino carantía allá en el tronco de un cinamón dije de un hombre y al nombre de ella con la dos punta de mi facón de ahí, si? si lo tuviéramos a hacer si no lo debemos abajo le metí un plomo a un macurero allá a la costa de la broja y el otro día andaba cuereando a una ariraña en Caraguatá en ningún sitio calento y manco le parecido al marantú como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar yaguaririca a todo el monte cual fue la gata que te alumbró por ese cuero tan amarillo por mi llanera cual vez que veo ni grito ni paradero desde que yo abandoné jazmín porque soy gaucho yaguaririca y no plantita allá del jardín porque yo gaucho yaguaririca y no plantita allá del jardín y por ahí si más o menos bastante simple como para arrancar en esto la guitarra y con acordes los primeros que uno empieza a aprender la menor la mayor mi mayor re mayor ideal para arrancar si a seguir trabajando si el primer shot y venimos trabajando si a seguir suscríbete y comentar y vamos a seguir trabajando y avanzando en nuestra guitarra el primer shot Gracias por ver el video.